Si alguien con alguna intención lo está haciendo, a ver. Luego de la confesión que emitió ante los medios sobre que tiene preferencias por las niñas chiquitas, el cantante volvió a dar de qué hablar con este tuit, donde dijo Parece que mi ironía para contestar preguntas estúpidas no es tan eficaz. Lo cual sirvió como una segunda prueba de lo arrogante que puede ser Enrique Guzmán. Y como era evidente que su imagen pública estaba siendo afectada por la poca aceptación en sus proyectos, el cantante decidió ofrecer unas disculpas en sus redes sociales. Me respondí con sarcasmo entonces, ya molesto. Y era el último momento en el que yo me retiré. Y pese a que durante todo el video se justificó por haber respondido así, finalmente dejó claro que nunca había tocado a una niña. Nunca he tocado a una niña con intenciones sucias y ofrezco una disculpa a todos. Cabe mencionar que Enrique ya tenía todo preparado, pues sus disculpas fueron emitidas bajo una carta escrita que tuvo que leer para no volver a pecar de imprudente. Si alguien se sintió ofendido, o sea, no estás aceptando que lo que dijiste está mal. Y así como la conductora, muchos internautas notaron que las disculpas del cantante no fueron sinceras. Más aún porque antes de este video puso... Ustedes malutilizaron mis respuestas y malinterpretaron. O sea, no se hizo cargo de su culpabilidad. La responsabilidad siempre ves a quién le quieres echar la culpa y a ti otra vez hace lo mismo. Pero ahí no acaba la polémica, ya que el papá de Alejandra Guzmán también dejó abierta la posibilidad de que algún ser humano esté ocasionando toda esta mala imagen hacia su persona. Ya alguien con alguna intención lo está haciendo a ver. Y quien también reaccionó a sus declaraciones fue la actriz Angélica María, misma que se encontraba al costado del actor cuando lanzó sus desafortunadas declaraciones. No estoy ni enterada bien de lo que lo apuntan. No me metan en esas cosas, yo no quiero hablar. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Cristian Nodal tiene romántico gesto con Kazoo en plena alfombra roja de los premios Latin Grammy 2023. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.